¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Renegade Racing Bueno chicos, me encontraba jugando a Renegade Racing Y he estado echándole un ojo a los desafíos que tiene el juego Y total que me he encontrado uno que se titulaba Pasajeros Había que usar un bus para recoger pasajeros Y he dicho... ¿Bus para recoger pasajeros? Hay otro cometido de vender helados con el Mr. Wifi Lo que va siendo la heladera de Crash of Cash Os voy a enseñar de momento Cómo conseguir esta insignia Que es rara Vale, de recoger pasajeros con el bus Y si queréis que os enseñe Lo de vender helados Que es increíblemente raro Ahí veis la rareza de cada desafío Dejar un like Suscribiros para más contenido Y nada, vamos a dentro de la partida Donde os voy a decir cómo se consigue esta insignia En la que no he visto que nadie explicaba en Youtube Cómo se conseguía Y nada, vamos allá Yo tengo la partida grabada Donde lo he conseguido A ver, comenzando por encima Nos salimos ahí, vamos con el bus Evidentemente hay que ponerse este bus de Londres Ese es el momento cuando me lo dan Nada más que tenéis que coger el bus de Londres Ojo cuidado porque me he tenido que echar Unas cuantas partidas Para poder encontrar una parada de bus No sale en todos los mapas Sale solo en unos pocos Diría yo Y tenéis que estar muy atentos Ir despacio porque si no Os lo vais a pasar Y ya sabéis que os tenéis que parar En Seco Donde está la parada de bus Donde hay diferentes pasajeros Ya los veréis Y nada Ese es el cometido tan raro Tan difícil de conseguir Vamos a ver Cómo termina la partida Si no os esperamos hasta el final Porque si la gano Quiero que me deis un gran like Porque ganar en arena de dioses Con el bus Es súper imposible Me despido por aquí chicos Espero que os haya gustado Que me dejéis un gran like Nos vemos más pronto En los más vídeos